Nuestra hora ve aoria, nuestra hora ve fura Konoa la sala, oh hau tuku tebe Histora nebe hau, ya historia nebe pura Konoa la sala, oh hau tuku tebe No yeh, no yeh, oh kita tuku tuku tebe hau Say hi 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 hi, oh beli bukao se lukba No yeh, no yeh, oh kita tuku tuku tebe hau Se yo tu que te veo, ovele porque salgo Música 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 Música